No, 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 ya está filmando ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te vi Te marchas y que Yo no pienso escudirmelo No sabes si lo sé Y al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Y a veces que me voy Sintiendo solo Porque conozco ese sonrisa Tante fin de día Tu sonrisa que ha vivido Me abrió tu paraíso Y hay una cosa que Yo no te he dicho aún Que el problema Ya es que se llama tú Solo por eso Tú me ves hacerme duro Para sentirme Un poquito más seguro Y no te he dicho ¡Dios! ¡Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!